Novena de Navidad, Día 2 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para cada día Oh Señor, Verbo de Dios, Tú, cuya gloria es completa, viniste a nosotros en perfecta humildad, como un niño en el vientre. Tu amor por nosotros y Tu humildad es insuperable y nos pone de rodillas en oración y adoración. Tu encarnación cambió para siempre el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para el segundo día Oh Señor, niño Jesús, concédenos una gran humildad. Nos diste el modelo de perfecta humildad en Tu encarnación, vida y muerte. Oramos por una mayor humildad en esta Navidad. Presentamos nuestras intenciones. Que se haga Señor, Tu santa voluntad en nuestras vidas y en estas intenciones. Oración final Amado Jesús, oramos para que la obra de salvación, que comenzó con Tu primera venida, alcance su cumplimiento en cada uno de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.